¿Qué es el sentimiento para mí? Pues el sentimiento para mí fue horrible, la impresión tan grande. Tenía 54 años cuando me lo dieron, así de momento. Sentí que iba a morir máximo un año de vida. Me puse a llorar, me puse a llorar cuando vi los resultados yo sola, así. Lloré, me desahogué, pero de momento Dios me mandó una luz hermosa y me sequé las lágrimas y dije, no, voy a luchar. Les hablé a mis hijos, quería hablar con ellos. Les dije, por supuesto que mis hijos se agobiaron mucho, pensaron también, lo mismo, pues yo fui la que los consolé. Y dije, hijos, no, me voy a morir. Dijan, yo voy a luchar hasta el final, no me voy a morir. Vamos a luchar y quiero que me ayuden. Y hasta ese momento me siento súper afortunada y bendecida. Muy bien, mejor, agradecida, porque para mí estos 10 años son los más hermosos de mi vida. Realmente me he dado cuenta y he vivido todo ese año maravilloso. Pues lo que pasa es que yo siempre fui, he sido muy deportista toda mi vida, he sido muy deportista. En mis tiempos de chamaca, pues no había gimnasio ni nada, pero yo jugaba a básquet, jugaba a solbol, corría, porque no había gimnasios. Cuando abrieron los gimnasios en los ochentos aquí en Hermosillo, pues rápidamente me metí a los gimnasios. Siempre he sido súper deportista y ahora tengo 12 años de ciclista. Estoy feliz, me ha cambiado la vida completamente. En las noches me voy a rodar y es maravilloso. A todo mundo le recomiendo. Yo creo que una de las cosas más hermosas es eso, el ejercicio y te ayuda muchísimo a salir adelante. La mentalidad es totalmente diferente. De hecho, cuando estaba en las quimios, el doctor, el doctor Gómez, cuando ya me iba por la tercera quimio, me dieron ocho quimios muy fuertes. Él una vez me preguntó y me dijo, a ver señora, venga para acá. ¿Qué está haciendo? Me dijo, porque la veo muy bien. No, no, no vaya a estar tomando algo. Me dice que le contrarreste las quimios. Doctor, le dije, pues hacer ejercicio, sigo caminando, lo único que puedo hacer, porque traía el dren aquí de la mama, y alimentarme, pues con, eran jabas de verduras y jabas de fruta que metía al extractor. Y me dijo, no, adelante, está muy bien lo que está haciendo. No tenía tiempo antes de hablar con las personas por andar de loca trabajando. La gente que me conoce lo puede hacer, lo que yo era antes, de trabajar y trabajar. Y ahora me vale, si alguien me necesita en el hospital, de alguna persona, voy con mucho gusto, le doy mi testimonio, le echo porras de que sí se puede, ánimo, vamos. Simplemente yo cuando veo así grupitos de personas jóvenes, o simplemente que me encuentro en cualquier parte, en un restaurante, en un súper, donde sea, me encuentro a una persona conturbante, me acerco y les digo, le doy mi testimonio y les digo que adelante. Pero así, le doy el testimonio a las gentes que no han pasado por esto, que lo mejor de todo es que se revisen, que la revisión manual es muy importante mensual, que una vez al mes con que se revisen es suficiente, y es un 90% de probabilidades de que lo puedan detectar a tiempo y salir adelante, ¿no? Los hombres también, el cáncer de mama no respeta ni sexo, ni posición social, ni edad, ni nada. Parejo se lleva de todo. Entonces, lo más importante, pierden 10 minutos de su tiempo en revisarse muy bien sus mamas y también todo su cuerpo. Y hoy les digo, cualquier bolita extraña que no la tengan en su cuerpo, es muy importante ir con una persona, un doctor especializado en eso, para que les diga, no pasa nada, excelente, pero si hay que analizarla y llevar a cabo algo, pues a tiempo hay remedio. Dejas avanzar en las cosas y es cuando pasa algo que no nos gustaría a nadie, vivirlo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.